Mirad currantes, qué finca más hermosa y más limpia, muy bien, pero no sé qué va a pasar con la aceituna. Ahora os voy a enseñar, están, mirad, mirad qué pancicas están, parecen panzas. Si no llueve, mirad, mirad, mirad cómo están, arrugadicas o arrugadicas, no sé qué va a pasar si no llueve. Tienen mucho aguante, porque esta aceituna es de esa, esta es sevillenca, es autóctona de aquí, de secano, pero es que me creo que ahora hay mucho secano. No lo sé, no lo sé. Ahora en septiembre, ahora estamos a, hoy me creo que es 16 de agosto. En septiembre viene un viento que te lo has hecho a la mitad a perder. Pero claro, entonces era, estaban gordicas, yo me acuerdo un año, a mitad de la cosecha estaba suelo. Pero es que ahora, y esto que ha ido lloviendo un poco. Pero cómo están de arrugadicas, parecen panzas de curinto. Pero están todas, ¿eh? Esa la morruda, está la morruda, y también está, arrugadica, arrugadica. Ay, este año el aceite. Será un capricho de Dios. Entre que cada día suben al precio. No sé dónde vamos a llegar. Esta es una farga. Estas se han desarrugado un poco. Pues son chiquitinas, chiquitinas. Aquí, la misma olivera, están arrugadas. Uy, está nublado. Mira qué nubias. Mañana por la mañana dicen que lloverá. No lo sé. Es que hay. Oliveras son muy majas. Tienen muchas olivas. Pero mira qué cosa más chiquita. Y arrugadicas, arrugadicas. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Si vamos a padecer. Esa es la morruda. Y también está, uh, arrugadica. Esto está fatal. Yo no lo había visto. Y esto ha caído lloviendo poquico, pero algo. Guau. Así, oliva hay mucha. Aceituna hay mucha. Pero está fatal, fatal. Madre de Dios. ¿Con qué vamos a freír? ¿Con qué vamos a hacer el pan con tomate? Ah, qué arrugadicas. Las fargas están muy mal. Farga y sevillenca. ¿A qué más padece? Está seco, seco, eh. Está seco, seco. Guau. Guau. Bueno, pero como la gente ha inventado la fridilladora de aire, que no necesita aceite. Yo prefiero meter en una sartén un poco de aceite y hacerme las patatas fritas. Ahora no. Todos van con fridilladora de aire. Bueno. Para gustos colores. Para gustos colores. Para gustos colores. Lo de no comer grasa cuando se le peguen los intestinos. Vamos a ver cómo los vamos a pegar. El cuerpo humano necesita grasa saludable. Esa de la aceituna es la mejor grasa que hay. Pero... Pero... Uh, uh, uh. Mira si hay. Y qué chiquitinas. 16 de agosto. Y todas arrugadicas. Hasta otra currantes. Vamos a estar en la thoja. Y otra y otra then. Queאל slivos mochado para limpiar. Pórumo.